Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo video y os traigo Recipe of Disaster. Es un juego de gestión como de cocina, también un poquito de simulación creo que es. Así que vamos a darle, no tengo ni idea como es, así que vamos a jugar un poco el tutorial. Tenemos el titular básico y el avanzado. Vamos a echar un poco el básico, pero creo que va a ser también bastante básico creo que va a ser. Pues nos van a enseñar seguro lo típico, la cámara, movimiento, todo eso. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Efectivamente. Saca la basura y destruye la pared. Construir pared, pintar pared, herramienta de destruir, ok. Y esto también, como saco la basura, todo, ok. Pongo una mesa y alguna silla. Muebles. ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos bastante pasta. Pero bueno, vamos a poner una mesa común. Y... Una mesita común. Digo, una sillita común. No sé si es aquí o aquí. Pero bueno, no pasa nada. Por una freidora. Esto lo vamos a usar de cocina. Eh... Freidora. ¿Cómo se giran las cosas? O sea, lo que me tienen que enseñar, no me lo enseñan. Ah, vale, si me lo pone ahí. Vale, vale, vale. Bueno, aquí como que no, ¿no? ¿Cómo se mueven las cosas aquí también? O sea, tampoco mover. Esto tampoco me lo han enseñado. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Venga, ponemos eso ahí. Instala un objeto de decoración. ¿Qué ponemos? Bueno, un jarrón. Activa las capas de ambiente. ¿Cuáles son las capas de ambiente? Ah, aquí. ¿Y esto qué significa? Ah, si es agradable. Y tal. Ok. Pide... 10... Alas de pollo. ¿Y dónde se piden las alas de pollo? Almacén. Haz clic en el almacén. Pero claro, si me pones esto aquí... Alitas de pollo. Vamos a pedir 10. Siguiente. ¿Abre el restaurante? ¿Y dónde se abre el restaurante también? Es que tiene un poquito mal el tutorial, ¿no? Tenía que decir... Eh, aquí. ¿Sabes? Estos son para comprar. Uy, esto es para quitar. Abrir. Vale, ahí arriba. No lo había visto. ¿Qué es esto? Ingredientes es... Asigna un jefe de cocina. Ah, que todavía no tengo empleados y abro esto. Ok. No, no. Esto no... Y dónde doy para... A ver. Haz clic en la mesa. Esfuerzo. No, 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 no. No descanses. Será aquí añadir... No. Esto qué es. Esto no es. Es una rayada esto, ¿no? Sí, eso lo ha hecho. No, no, esto. Normal. ¿Veis que se sale el juego? Es que solo tengo un, tío. No explican bien las cosas, la verdad. Vale, eso ya sea eso. Abre el editor de las zonas de limpieza. ¿Eso dónde es también? Es que es una locura. No explican nada. Zona de limpieza. Oye, pues ponme ahí una flechita o algo. Es que también... Crear una zona de limpieza. Pues aquí, ¿no? Asigna un empleado. Bueno, que no tengo. O nada, al mismo, ¿no? Pobre hombre, está explotado. Sirve dos mesas. No tengo dos mesas. Tendré que... Claro. Hasta que coman. Y cuando coman, que se vayan. Os pongo dos. Ahí está. Ahora tiene que venir alguien más. Pobre hombre, ¿eh? Ahí va. Final del tutorial. Siguiente nivel. Vale. Lo que... El fallo que le veo a esto... Es la explicación que te da. Bueno, una vez que lo vayas controlando... Es fácil, pero... Joder, de primeras... No sabes dónde están las cosas, la verdad. Un poco de... De ayuda, ¿eh? Es aquí. ¿Sabes? Tenemos que contratar. Mira, esto, por ejemplo, me lo tendría que decir dónde es. Pero bueno, ya lo había visto antes yo. Venga, contratar. Vamos a esta y a este. Venga. No me gusta tu bigote. Este me gusta más. Que tiene barba. Venga. Siguiente. Ni lo voy a leer. Venga. Añade... Una mesa. Ok. No, aquí no era. ¿Dónde era? ¿Dónde era para comprar? Construcción. Aquí. Esto también. Que se ponga ahí en medio. Mesa común. Mesa común. Y una parrilla. Añade alas de pollo a la... A la acción. ¿Cómo? ¿Dónde es la instalación de freír? Aquí. Duplicar. Mover. No. Pero ¿qué hace la freír ahora ahí? Ahí. ¿No hay instalación de mover? Aquí. Ahí. Eso no lo entiendo. La verdad. ¿Cómo que... A la acción de freír? No sé. No sé. ¿Dónde está las acciones? Aquí. A ver. Voy a quitar esto porque es una locura. Es que no explican nada. Aquí. No, esto no es. Creo que... Pero ¿qué pasa? A ver. Voy a esperar porque es que... De verdad. Horrible, ¿eh? El tutorial. Se tiene que hacer mirar un poco esto, ¿eh? A ver. Editar recetas. Aquí. A ver dónde están las alas. Ahora. Es que no sé dónde está. Nuevas recetas. ¿Dónde están nuevas recetas? Nuevas recetas. Aquí, joder. Es que flipas. Alas fritas. Alas. Me voy a poner esto. Me lo he puesto bien. ¿Y qué he hecho? Si es que no estoy haciendo nada. A ver. Voy a poner algo así. Hostia, qué rayada, ¿eh? Esa que fresca. Es que no es empanado. Es... Se añado... A ver. Añado esto. Que no se añade. No sé por qué. Yo no lo entiendo. Te lo digo en serio. Que no se... Filete con patatas. Nugget. Ahora. Madre mía. Para adivinar esto. Claro que sí, hombre. Esto tienen que cambiar, ¿eh? O sea... Termina de crear el plato. Ah, que tengo que terminarlo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que tengo... La verdad que está muy elaborado de... Adiós. No, esto no. No hay opción para hacerlo. A la fe. ¿Qué flecha marrón? Nada, que no tengo alas. Ah, pues sí que tengo. Creo que ahora sí, ¿no? Tampoco. Yo es que... De verdad que no lo estoy entendiendo, ¿eh? O sea... Este... Es muy malo el... El tutorial. ¿Qué flecha marrón? Sí, ya ha guardado la receta. ¿Y por qué se pone parrilla aquí? Frito, tal... Pon, pon, pon... No lo sé, no sé. No sé qué es esto. La verdad. Ahora ahí lo quito. No, es que no lo entiendo, de verdad, ¿eh? Hay que guardar. Vale, guardo. Voy a poner un nombre ahí al azar. Pero qué cojones, tío. A ver. A ver. Una locura. Es una locura, ¿eh? Es una locura lo mal que está el tutorial, ¿eh? Baja, no... ¿Y dónde? Editar el menú. A ver. Así, no es mínimo de personal. Pero sí, ya lo he hecho. Sirve dos meses. Oh, locura, ¿eh? A ver, el juego yo creo que va a estar guapísimo. Porque la verdad es como... Como llevar a un restaurante. Pero el tutorial es tedioso. ¿Por qué no encuentras nada? Solo tendrían que mirar, hombre. Es que, claro, tú no sabes dónde están las cosas. En plato, en plato. Y yo, ¿qué cojones es dónde está? ¿Sabes? A ver. Es una locura. Seleccionó a un cliente. Perfecto. Ahora dime eso, tú. Una receta nueva, ¿eh? Tengo que crear una receta nueva, ¿vale? Dime tú dónde cojo la receta del cliente ahora. A ver. Nueva receta. Cliente. Bueno, voy a poner click. ¿Y cómo sé dónde está la receta del cliente? Es que no explican nada. Eso lo acabo de hacer. Pero claro. He cogido la receta. ¿Y dónde sale después? Solomillo. Aquí no se ve. Venga. Solomillo. Brasado. Vale. Vamos a pillar Solomillo. Es este el único Solomillo, ¿no? A ver. Pillo Solomillo. Parrilla. Y yo ese carne. Guardo. La receta es muy barata. Pasa por la parrilla. Pon. Esto. Bien, 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 bien. Creo que ya está bien. Solo tendría que... Bueno, comprar Solomillo, que no tengo. Ah, sí, sí tengo. Voy a bajar un poco el precio. A ver. Vamos a ver. Cuatro mesas. Tengo que... Bueno. Eh... ¿Dónde era para comprar? Aquí. Pillamos cuatro mesas. Vale. La verdad que... Está guay. Pero lo que digo, que tienen que... Que mirar un poco... ¿Cómo explican las cosas? Es que tal vez más... Es todo lo más sencillo de todo, ¿no? O sea, bueno... Ponte, yo qué sé, una fechita. Una marcación donde es. Eso, este juego me parece muy bueno, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mira, prólogo. Un invitado inesperado, tal. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Ya hemos hecho un poco... Madre mía, ¿cómo está todo esto, tú? Esto ya será el avanzado. Porque mira, te ponen varios... Varias metas. Y con lo que te han explicado un poco... Pues... Tienes que hacerlo, ¿no? Pues me parece guay. La verdad que el juego está muy bien, ¿eh? Está muy bien pensado. Te dejan hacer recetas, que está muy bien también. Contra a otra gente, tal. Es como una especie de sins, ¿no? Pero de cocina solo. Me parece guay. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Si te ha gustado, dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.